La juventud que tiene, mando a usted el saludo oficial. En su vida, le digo con alegría, mientras levanto mi mano, vamos arriba Arellano, tiene fuerza todavía. Gracias le doy a Mariela, mi amiga, mi noble amiga, que viene a ser una espiga que se prendió en mi viguela y a prender una acuarela en una forma por orija y es justo que le dirija un canto y una acuarela porque cantar con Mariela es como cantar con mi hija. Payador de payadores, qué tremendo payador con qué fuerza y qué valor nos va dejando sus flores, es de los tiempos mejores y pone su corazón y le digo con razón en este canto y hermano que si fallaras Arellano le de servir de bastón Pero viejo, hoy me decía cuando usted me presentaba y que a mí me saludaba y me causó una alegría que en tan grata compañía es justo que yo le ofrezca aunque de cosas carejas te digo en esto bosquejo que yo soy un tronco viejo que tiene la rama fresca Permítame payador que para cantar con carra hasta la de la guitarra para expresarme mejor este tremendo cantor que se muestra en sus albores debo repetir señores con este canto ganano que lo aplaudan Arellano que es de los tiempos mejores Me halaga usted y me encariña al ritmo de su vigüera pero no olvide Mariela que la conocí de día el pelador se encariña y alumbra como guirnalda desde la cumbre a la falda le digo con frenesí no olvide mi sopichi muchas veces la falda sabía que iba a decirme con fuerza y con frenesí ay cuando lo sienta viva que aquí pronunció Pichi porque le digo Arellano mientras el verso se labra excelente fallador no diga malas palabras si yo lo traté de viejo como una estrella en el cielo fue porque acepté el consejo que abajo me dio curveno yo no lo traté de viejo porque digo y yo lo siento que tiene la juventud porque encierra un niño adentro claro yo podría decirle con amor con fe y con calma de que soy un hombre viejo con treinta años en el alma pero mi amiga Mariela al parador y poeta luce usted largar la décima y emprenderme la cuarteta la cuarteta que usted hacía con ese hermoso caribe caribe yo le decía aunque es la cuarteta libre la cuarteta que domina cuando canta en la guitarra para cantarle a la gente para cantarle a la barra por eso es que yo quisiera en mi lírica acuarera pedirle todos un aplauso para querida Mariela dijo que tiene treinta años y en mi canto no hay derrota hacia abajo de la silla creo se le cayó una sota porque si mal no recuerdo mientras el canto calienta amigo con la guitarra tapizando los ochenta y que honra para usted le digo con claridad llevar en alto mi amigo esa tan preciosa edad y no me aplaudan a mi le digo en mi canto fiel el aplauso mis señores hoy debe ser para él y que me dice Mariela déjelo al gaucho alellano y hábleme de San Francisco del Nocito de Soriano hábleme de Apello Pablo de las cosas cantarinas y recuerde a la abuelita y a la querida morida sabe usted que le decía el recuerdo de su padre están cantando los besos que a mí le daba su madre por eso es que yo quería que sus nativos cantar fuera un recuerdo querido para todos sus familiares me recordaba en su canto y en ese verso galano aquel trocito querido el trocito de las calo donde cantaba mi padre donde su verso derrocha y vibraban las palmeras y el sol querido derrocha cuando yo era una niña y eso mucho me complace cuántas veces mariedita me emborraché con botease me emborraché con botease y esta no es una arribaya los botease mariedita pero los puse con caña y el recuerdo sigue andando lo mismo sigue la vida y lo mismo militar a mi compañera querida para recordar a los días que vuelan en los confines en que realicé falladas con tu hija al alto para los fines esas falladas queridas bajo el techo de su casa para honrar la tradición y para honrar a la raza mírenlo como improvisa su canto deben sentir y les pido mis señores no los dejen de aplaudir porque defiende la raza que aguantó toda garúa defiende la raza nuestra la raza de los charrúas abajo del escenario en un precioso recuadre me dijo no seas alcahueta no me trates de tu padre pero yo debo decirle a través de un canto fiel y en ausencia de mi padre estoy cantando con él dos a la mis a la llano en este canto yo quiero un tremendo fallador voy a sacarle el sombrero muchas gracias compañeras y a media letra en nuestro canto palpito en nuestra rima certera es el con de la bandera el con de la tradición se queda en el corazón vibrando entre nuestra gente y ese recuerdo valiente que se enciende en un fogón por siempre recordaré esta preciosa pasada y yo recuerdo jornadas que nunca me olvidaré y yo me llevo de usted todo su canto minuano por eso le doy mi mano pa' que siga en su vigüeda que mientras viva Mariela también vivirá de llano llano y yo recuerdo que se enciende la y yo recuerdo en su vigüeda la que se enciende se enciende la la